...produjo el cambio en el set anterior. Garrock, guerra, tiene que hacer algo Willem ahí con Wallace. Es el 1 a 0 para Sala Cruzeiro. Cuando no, Wallace sobre posición 2, atacando hacia el centro de la cancha. Están reclamando la celebración, Víctor. Exacto, tal cual. Muy molesta la banca del conjunto de UPCN. Porque la celebración tiene que ser hacia sus compañeros, no hacia el rival. Garrock se la dejó González ahí para que arme como corresponde. Y Guerrebandro mete su primer punto del segundo set. Así es, primer punto para Guerra. Muy buena pelota armada por Demian González, que toma a su atacante de posición 2. Servicio de Silva, largo. Se fue largo. Igual es... Guerra, adentro. No, largo el servicio. Junior en el ataque. Silva. William para Ferraz. Ahora sí, Felipe. El interbloqueado. Douglas. Garrock la tiene que pasar López. Acasio. William para Acasio en el primer tiempo. Y el punto es para Cruzeiro. Sí. Douglas con el servicio. La dejaron para Junior. En un primer tiempo. Hizo el punto. Y Acasio se aprovecha las manos de Junior para llevarse el punto. Ahí está el servicio de Wallace. Armó González para Bengolea. Buena defensa. La toca Wallace ahora. Garrock para Evandro. Se le fue largo eso. Se le fue largo, Evandro. Pero hubo... Junior en el servicio. Largo también. Es muy difícil a veces de remontar. Aquí está Bengolea. El rebote. Los propios hacen. 8-5. Arriba el equipo brasileño. Aquí fueron con Bengolea. Buena la diagonal. Muy buena. Casi los pies de Acasio. Y de esta manera hace su segundo punto en el partido. Qué bien levantó González. Lo dejaron a Wallace. A ver qué hace el toquecito. Bloqueo. William. Con Douglas. Douglas. Encuentra un espacio amplio para poder golpear. O Douglas exactamente. Aquí está el servicio de William. Muy buena la de Bengolea. Muy buena la de Bengolea. Muy buena llegando desde atrás. Desde posición 6. También por supuesto que le gustan las transmisiones. Una de las mejores jugadoras chilenas. ¿Eh? El voleibol de nuestro país. Chris Forpal. Mirando la final en familia. Porque no pudieron viajar hasta acá. Así que le enviamos un... ...cursos. 6 días. 3 días cada uno. Así que le mando un saludo. A toda la gente de Chile. Se ganaron el cielo indudablemente. Porque aguantarlo usted... Sin lugar a dudas. Cuesta. La tiene que pasar. Desde el medio. Desde posición 6. Llegó Bengolea. La suerte también está del lado argentino en este momento. Se acerca en el marcador. Se acercaba en el marcador. UPC. González levantó para López. Línea. Punto para UPCN. 9 a 12. Servicio de López. Willen para Acasio. Parecía que lo podía defender. UPC. Wallace en servicio. Sobre Bengolea. Lo fue a buscar también ahora. González a Bengolea. Le levantó muy bien el balón. Lo buscó a Ferraz. Lo buscó atrás para Wallace. Ferraz. Parecía que Ramos. Ferraz. Tocaron a Evandro. Tocó. El toque de... Guerra. William. Acasio. Abajo. Muy bien. 15. El servicio de Acasio. Respondió López. Como pudo. Bengolea. Y un toque. Hubo red. Le da de potencia a Bengolea. Llegó Sergiño. Como pudo. Y Taglas. Le da el punto. Para poder ir a traer esos valores. El toque. William y Sergiño. Con Silva. Punto para... Ya cerramos con su servicio. El servicio fue de Silva. Junior. Buena defensa. Y la tiene Ferraz ahora para pasarla. La armó. Muy bien González. Para Bengolea. Lo dejó en buena posición para golpear. Adentro. No. Largo. El servicio de Guerra. Yo quedé con dudas. Ahora. Porque la que dije adentro. Me la mostró completa. Aquí se equivoca. Me parece como que... Estamos cerca de la pelota. Como que... El bloqueo necesita un poco más de ayuda. A ver. Veremos si hay algún cambio. Otra mala recepción. De Bengolea. Guerra. El bloqueo. La pelota baja sobre los... Uno. El primero. Sí señor. Aquí se le levantaron a Guerra nuevamente. Ahora sí. Buscando. Bien cerca. Bien calentito. Para que pueda seguir haciendo puntos. William para Ferraz. El rebote en el bloqueo. Daniel. El toque de... Junior. Buen servicio. Tienes que armar ahora a Daniel. Ahí lo hizo. La pelota se va a ir afuera. De la red afuera. No hubo roce. El punto es para un pez. No hay excusa del doble golpe. No. Yo lo conozco. Yo lo conozco. Junior al servicio. A cuatro puntos solamente. El equipo argentino. Lo hizo sobre Silva. Primer tiempo. Desde el centro. Con Acasio. El servicio de Ferraz. Adentro lo marcó el juez. Alcanzó a pasar. Pero ahora está... Un saludo. Un saludo. Gracias.